Miriam, buen día. ¿Qué tal, Ciro Manuel? Buenos días. El viernes dábamos cuenta de que se llevaba a cabo la primera audiencia de Ovidio Guzmán. Se considera una audiencia informativa, ya que tenía que ver únicamente con informarle que había en su contra una detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos. Quien tiene un proceso o una investigación abierta y lo acusa de introducción, a grandes rasgos, de introducir metanfetaminas, cocaína y marihuana a Estados Unidos. Digamos, esta es la generalidad. Se nos ha dicho como tal de que Ovidio Guzmán no fue presentado como detenido por un hecho delictivo en México, lo cual no existe todavía una, que sepamos nosotros, una acusación formal contra Ovidio Guzmán hasta ahora por parte de las autoridades mexicanas. Y esto es lo que sabemos hasta el viernes. Tenemos, justo en la línea telefónica, al abogado Alberto Díaz Mindeta, quien se acreditó como su abogado este viernes en la audiencia ante el juez. Buenos días, abogado. ¿Qué tal? Buenos días, Tiro. Miriam, buenos días a tu audiencia. Y está también Manuel Feregrino con nosotros. Miriam. Buenos días, Manuel. Abogado, platicaba con usted, ¿cuál es la situación de Ovidio al día de hoy? Después de esta audiencia, solamente hay un delito, solamente hay esta detención, no hay nada más. Bueno, de momento sí, como comentaste, es una detención provisional, porque el gobierno que lo requiere hace una promesa, por decirlo así, de formalizar una petición de extradición, lo cual, con base a la Constitución, el artículo 119 establece que es un máximo de 60 días, por eso fue que el juez ordenó esta detención por 60 días, para que la petición formal, que es por vía diplomática, se presenta a la castillería mexicana, y la castillería mexicana a la Fiscalía General, y la Fiscalía lo comunica a un juez, y ahí se celebraría la audiencia sobre este tema. Es una expectativa de aquí a dos meses. Por eso es que el juez decretó esa detención, aquí lo ordena la Constitución. Y mientras tanto, el señor Ovidio, su defendido, ¿se quedaría en el reclusorio norte? No, está en el Ceperezo número uno. Perdón, en el Ceperezo de Almoloya, ¿correcto? Sí, precisamente el juez ordenó. Ahí se queda. Es correcto. Se queda, y está razonablemente bien, porque recordamos hace años el caso de su padre, y las quejas que tuvo sobre el penal de Almoloya, del Altiplano, lo tuvieron que llevar a otro penal. No es por lo pronto, en estas primeras horas, no sería el caso del señor Ovidio, de su defendido. Sí. Quedarse ahí. Sí, sí, este es el centro de reclusión donde va a estar el tiempo de la detención, de 60 días naturales hasta 60 días. En ese lapso, como comenté, eventualmente podría recibir la Fiscalía en México esa petición formal, y entonces sí empezaría, por decirlo así, ya el procedimiento de extradición. ¿Qué, abogado, es lo más probable? Así es. Si hay una promesa de hacerlo, por eso la detención como medida urgente, en la mayoría de los casos se presentan. Y lo hemos visto en otros casos, en casos de esta notoriedad, también lo probable es que las extradiciones procedan. Cada asunto es particular, podría tener dificultades especiales, ¿no? Es un poco, tal vez irresponsable decir que todas, todas, pero en la generalidad sí. Abogado, en esta audiencia inicial, en esta audiencia que se le llama informativa, ¿qué dijo la Fiscalía? ¿Se presentan a grandes rasgos los elementos de prueba que tenga Estados Unidos, que mandó a través de la Embajada? El Tratado Internacional de Extradición entre México y Estados Unidos establece, cuando se trate de una detención provisional, vamos a llamarlo así, requisitos mínimos, solamente hay que definir la expresión del delito, las características de la expresión de la persona que se reclama, dónde se encuentra físicamente o su paradero, y esta promesa de solicitar la petición de extradición, así como la existencia de una orden de aprehensión, e incluso solo manifestarlo, porque la orden de aprehensión en el país requiriente, en Estados Unidos, esto es un requisito cuando se formalice la petición, pero en concreto, de momento, para una detención provisional de hasta 60 días, solamente son los hechos, el delito, la persona, y el señalamiento de que hay una orden de aprehensión. Por eso, en esa audiencia, se hicieron a grandes rasgos el delito, a grandes rasgos hechos, y la promesa de que se va a hacer una petición formal. Por eso, no contiene mayores elementos, sí, perdón. Ahora, abogado, en el caso de lo que conocimos, a través de la audiencia del viernes, el Estado de Salud, que se vio, entendemos que no hay mucha más información, pero ¿esto requiere alguna petición particular para el penal federal sobre el trato, medicamentos, algo que pueda usted saber? Comentaba yo ese día que la autoridad presencial está obligada, legalmente, considerablemente, a mantener la salud de todas las personas privadas de la libertad, incluyendo a él, ¿verdad? Pero sí, se hizo una solicitud sobre su estado de salud, y el juez, desde luego, respetando esos derechos, ordenó ese día viernes a la directora del Ceferezo que atendiera, que los revisaran médicos y determinaran un diagnóstico, y, obviamente, a partir de ese diagnóstico, los medicamentos, los tratamientos que requiera. Hay una área médica en el Ceferezo, lo revisan, y a partir de ahí es como se le puede establecer las medicinas que requiere, o en su caso, de mayores elementos de estudio, puede autorizarse que se le practiquen algunos otros para poder definir bien su diagnóstico y su tratamiento a seguir. Que incluso su familia provea los medicamentos, ¿no? Eso podría ser. Con la previa autorización del Ceferezo, sí. Correcto. Ahora, ¿tiene usted, al más detalles, abogado, de lo que sucedió el viernes, esta información de que no querían las autoridades del penal federal llevar, y la directora llevar, precisamente, a Ovidio a una audiencia presencial? ¿Tiene usted información adicional de por qué no? Lo que el juez externó en ese momento es precisamente que carecía de una información, de una comunicación oficial de la dirección del Ceferezo, explicando los motivos por los cuales no era llevado personalmente a la audiencia. Eso fue lo que motivó que se le pusiera una multa, e incluso estaba a punto de declarar un arresto en el lapso que le dio al último para presentarlo, pero como sí lo presentó, por eso fue que no aconteció. Y también se señaló que debería la Secretaría investigar si estas omisiones no justificadas de acatar un mandamiento judicial podrían constituir alguna situación delictiva o alguna sanción. Pero eso se va a determinar, se va a investigar. De momento, solamente fue una multa. Las razones particulares, como no la señaló la dirección del Ceferezo, es que se desconocen. Podría conocerse en los cursos de unos días cuando las comunicaciones así lo puedan mostrar. ¿Usted aprecia algún riesgo para que su cliente sea trasladado de...? Pues finalmente es el mismo predio, tiene que salir de un edificio para pasar otro, pero es un mismo predio de seguridad federal. ¿Aprecia usted algún tipo de inseguridad? No hubo algún dato objetivo, algún elemento o información objetiva que indicara que había un riesgo. La dirección del Ceferezo tiene condiciones, cubículos, con medios electrónicos para practicar una diligencia vía videoconferencia. Eso es correcto. Parece ser que eso es lo que pretendía hacer. Me refiero a que así se puede llevar la audiencia, pero no fue así como se ordenó por parte del juzgador. El juzgador le dijo que lo llevara. Que lo llevara físicamente. En eso consistió la omisión y por ese motivo el juez decretó esa multa. Correcto. Abogado, ya que Ovidio no ha sido presentado por algún delito que haya en México ni de los que se hayan generado o determinado a partir de su detención del jueves, ¿hay un plazo para la Fiscalía General de la República para presentar acusación contra Ovidio Guzmán por los hechos y los motivos de su detención, de cómo se generaron, que si hubo resistencia, que si hubo presencia, armas de fuego, etcétera? La droga, supuestamente. Los hechos que se apuntaron seguramente en el informe homologado por autoridades militares y policiales que participaron fueron del conocimiento de la Fiscalía, pero esa parte, ese informe, motivó una investigación, en este caso ya sin personas detenidas, y abre una carpeta y eventualmente puede judicializarla, es decir, solicitar a un juez una audiencia inicial para comunicarle esos hechos e imputártelos. No ha acontecido hasta este momento, pero la Fiscalía me pregunta el plazo. El plazo no tiene un plazo específico en una investigación sin detenido, solamente en el periodo o fecha de prescripción de cualquier delito para él y para cualquier persona relacionada con una investigación. ¿Qué puede hacerlo hoy mismo? ¿Puede hacerlo dentro de tres días, dentro de cinco? Es correcto. ¿Puede hacerlo antes del cinco de marzo? Con la información que se tengan, estaremos en condiciones de dialogar, y claro, respetando su estrategia y sus derechos. Pues muchas gracias por la información. Entonces, ¿no habría ningún elemento para pensar que su defendido, el señor Vidio Guzmán, sería llevado a otra prisión? No, hasta el momento. Por lo que escuchamos, nos dice que está razonablemente bien, está alertada la autoridad de que necesita un tratamiento, seguramente cuidados, por su estado de salud, abogado. Es correcto, Ciro. Bueno, pues ojalá podamos seguir en comunicación con usted en estos días. Sabemos lo difícil, nos ha tocado seguir muy de cerca con abogados otros casos de extradición. Son muy difíciles de ganar, pero pues nos interesa mucho, abogado, poder mantener comunicación con usted. Sí, el equipo de abogados se va a ir conformando y si los hechos que vayan aconteciendo y si estamos en la posibilidad de hacerlo de conocimiento, con mucho gusto. Abogado, ustedes están asistiendo también a familiares para que puedan ingresar a este penal de alta seguridad a visita, porque entendemos que es un procedimiento muy complicado, incluso para la defensa misma. No complicado, pero sí digamos que hay que satisfacer los requerimientos que los reglamentos de CEPERESOS están previstos, sobre todo para centros de reclusión de máxima seguridad. Es normal que se exija una serie de documentos personales, es decir, comprobante de domicilio, fotografía, unas contancias de personas que lo conozcan, estado, por ejemplo, acta de nacimiento, identificación oficial, una serie de datos, llenar un documento que incluso puede descargarse de la página de internet, un formato para ingresos de visitas o defensores, se cumple, se llena ese documento y se anexan los documentos y de manera personal en el área de trabajo social se presenta. Y aquí es como se lleva a cabo ese procedimiento. Seguramente la cuestión es cumplir con todos esos documentos y de manera eficaz, rápida, se puede empezar ese trámite que tarda unos días. Además de la audiencia del viernes, ¿usted vio de nueva cuenta al señor Ovidio? El equipo, otros compañeros abogados van a ingresar hoy. Van a ingresar hoy, pero ustedes solo lo han visto. Sí, entiendo. Precisamente por lo que comentaron o preguntaron ahorita de estos trámites para ingresar, también está previsto uno o dos pases excepcionales previo a formalizar los documentos de ingreso. Sí. Entonces, agotar uno, un pase provisional de defensor o de visita, pues en eso está la dificultad, ¿verdad? Solamente se tendrá una o dos oportunidades, entonces se va a decidir la persona que debe agotarlo y ya después todo el mundo hará su, bueno, me refiero a los abogados y los familiares que vayan a ingresar a realizar su trámite. Bueno, pues le agradecemos mucho. Gracias, Alberto. Gracias y le repito, ojalá podamos mantener en estas semanas la comunicación. Muchas gracias por la información que nos dio. Gracias, abogado. Con gusto. A ustedes, buen día. Gracias, Alberto Díaz Mendieta, abogado de Ovidio Guzmán. Corre el reloj. Pues con el reloj, Ciro, y por lo pronto saber cuánto tiempo va a tomar la Fiscalía Mexicana para elaborar su documento, su acusación y presentarles a ver exactamente por qué para tenerlo, digamos, en su cancha, ¿no? Ahorita está en la cancha de un juzgado federal para que se presente una ruta diplomática de extradición. Eso es lo que se está pidiendo. Y las autoridades, por supuesto, dirán que una cosa es la ley, la justicia y otra cosa, la política, que una cosa son los tiempos legales y otra los tiempos políticos. Pero aquí se juega también una gran carta política en cuál va a ser la posición del Estado mexicano, no sólo del gobierno, sino del Estado mexicano ante Ovidio Guzmán. Simplemente dejar libre el terreno para que de aquí a marzo Estados Unidos reclame la extradición y la extradición proceda sin ningún problema o por la razón que sea. Y aquí ya entraría la parte política. Las autoridades mexicanas determinan que sí van a acusar y sí van a tratar de juzgar a Ovidio Guzmán en México o de mantener un tiempo a Ovidio Guzmán en una prisión mexicana. Eso no lo sabemos hoy. ¿Cuál va a ser la estrategia de acusación vamos a llamarla así a Ovidio Guzmán? La autoridad de Estados Unidos presentará antes del 5 de marzo la solicitud de extradición. De eso creo que no hay duda. No, eso no hay duda. Pero además... ¿Pero qué va a hacer la autoridad mexicana? Pues va a patear el brote de la acusación yo creo, no sé, informal en México porque además el proceso de extradición no es inmediato. son 60 días para presentar el expediente y digamos la formalización de la acusación inicia el proceso un año. Joaquín el Chapo Guzmán fue detenido en enero del 16 y se... y entregó a Estados Unidos unos días antes de que tomara posesión Trump en enero del 17 es decir y era el Chapo Guzmán que ya se había fugado de dos veces de penales de alta seguridad y fue un año días más días menos fue un año lo que tardó el plazo entre su captura y que fuera enviado a Estados Unidos a lo que me refiero es la autoridad mexicana lo va además a acusar pues es que si no la acusa se irá en algún momento a tener que entregarlo y yo me pregunto si sí quiere entregarlo esa es la pregunta y con todo lo que se está jugando con el juicio de García Luna con todo lo que quieras ponle ahí ya todos los ingredientes de las conjeturas pues lo lo veremos lo cierto por lo cierto que no hay mucha más información de la que teníamos el viernes porque además nada más para concluir al final de cuentas Ovidio Guzmán está preso pero no por un proceso penal sino por un acto administrativo internacional si lo vemos desde este punto de vista la detención provisional con fines de extradición ni siquiera tiene una acusación formal de Estados Unidos digamos que es un acto que esta mañana o quizá en este momento se está convirtiendo en una acción penal no sabemos si en este momento alguien está formulando una acusación o presentando una declaración en fin bueno algo más sobre Ovidio Guzmán no nada más algo más sobre ese tema no no y vamos a ver si hay alguna información adicional de por qué tanta reserva por parte en ese momento el viernes de las autoridades del penal federal pues para atrasadarlo simplemente ¿por qué? porque no hay información debe haber una muy buena razón debe de el director del sistema penitenciario Azael Ruiz debe ser la persona en México no debe ser es la persona en México con mayor experiencia en el manejo de penales lleva la vida y ha tenido diferentes puestos cargos es impensable que haya cometido un error por exceso de cuidado por falta de cuidado por exceso de atención o por falta de atención me sorprende que el juez que lo apercibió lo sancionó ya eso de los 19 mil pesos primero les dijo primero les dijo determinarán por qué justificaran motivaran todo esto porque según el juez estaban retardando o habían retrasado la presencia de Ovidio Guzmán en el juzgado esa habría sido esa habría sido la falta de unas autoridades en un penal donde alguna vez un familiar de Ovidio Guzmán se fugó y la motivación yo creo que aquí lo que nos explicó es la motivación claramente de por qué te niego el traslado si no lo motivaron bien y justificado bien ante el juez pues por eso lo requiere y lo sanciona Luis cometió un error administrativo lo dudo pero bueno en fin cometió un error administrativo tenemos más información que explique el procedimiento ¿no? bueno que seguramente era por seguridad no hay otra razón es por seguridad pues porque otra cosa después de después de los hechos tan violentos 24 horas antes en Sinaloa de la fuerza que ha demostrado y que ha desplegado cuando menos en dos no en dos ocasiones ¿cuántas veces hemos visto a este grupo el cártel del pacífico de Sinaloa o ahora de los menores como lo que sea pues tomas precauciones ¿no?